Séntate, Noa. Hola, Noa. Bienvenidas al... Canal de... De... De Vicky Vicky. ¿Y hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a cantar, Cam... Canciones. Venga, Noa nos va a cantar las canciones y tenemos que adivinarlas. Venga, Noa, ¿qué estás escuchando ahora? A ver, te pongo una. ¿Puedo que hacer que ver, Que voy aquí? ¿En que te casa conтра, pues,En que vacuna? Tú nos vamos a ver a Bitcoin. Si es cuando tiene que ver en las buenas 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 ¿ situas la palabra? hei, hei, hei Muy bien A ver, ¿sabéis qué canción es, chicos? Así lo adivináis Redoble de tambores ¿Qué canción es, Noa? La de... Enamórate Muy bien ¿Cuál es esta? Wow, ¿es esto? ¿Cuál es? Es una canción ¿Y qué canción es, dinos? Redoble de tambores Le doble de tambores A ver si lo adivinamos Cántanos más A ver, ¿cómo cantas? Redoble de tambores Para mi solo Pero no me voy contigo Para mi solo Para mi solo Para mi solo Pero no me voy contigo Muy bien Muy bien ¿Lo habéis adivinado ya? A ver, ¿cuál es? Es la de... Dinos tú cuál es, Noa La de... Paraíso Lo pensamos igual Pero la de... La de... La de... La de... La de... Y cuantala... Vamos a poner otra Mente y entrar El... Paraíso es tu Paraíso y es... El... Venga, vamos con otra Vamos con otra A ver si adivinas esta, Noni Venga, vamos a poner otra Hola Morgi Ahora, ahora Pero vamos a poner primero esta A ver si la adivinan, Noni A ver qué canciones Bueno, a ver si la adivinan Nuestros seguidores del canal A ver A ver si empieza ¿Cuál es? Cántanos algo A ver cómo nos cantas Para no dejar más Bueno, yo creo que ya con ese poquito Que has dicho Podemos adivinarla, ¿no? A ver qué canción es La de... Teléfono Muy bien A ver, vamos a poner otra Alguna batata Mira Mira, a ver si adivinas esta Venga, a ver ¿Cuál es esta? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es esta Cántamela Mira, Sofía Que no te veo No te deseo Esta es más fácil, ¿eh? ¿Sabéis ya cuál es? La canción es la de... Sofía A ver cuál es esta A ver esta otra A ver esta si te la sabes ¿Te la sabes? No A ver esta A ver cómo me la cantas No es una huella Queda ya No es que se lo entiende Pero es capo No es que se lo entiende A ver cuál es esta canción Noa Espera Espera Que ahora ya va a empezar Espera, verás ¿Cuál es? 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 Gracias.